sería bueno que los diputados europeos pregunten a sus electores si están de acuerdo con una guerra en suelo europeo una guerra que puede tocar la puerta de las casas de cada uno de sus votantes esto es más o menos lo explicado por rusia los tambores de guerra suenan cada vez más fuertes por la crisis del este en ucrania kiev mientras berlín no cumple demostrativamente con los acuerdos de minx según aseguró el ministro de exteriores de rusia sergey lavrov el bombardeo de civiles y la amenaza de hostilidades a gran escala en la región de donbass provocaron la evacuación de residentes de la zona el presidente de ucrania volodymyr selensky provocará el inicio de una guerra grande en suelo europeo los detalles de esta historia los conocerás a continuación quédate con nosotros voz de la patria grande el presidente de la duma del estado la cámara baja del parlamento ruso viajas love bolodín abordó la última situación de la región de donbass donde se encuentran las repúblicas autoproclamadas de donetsk y lugansk considerándolo alarmante asimismo denunció el bombardeo de civiles y la amenaza de hostilidades a gran escala los que provocaron la evacuación de los residentes de la zona el alto funcionario ruso acusó a occidente de avalar los ataques a los pueblos de donetsk y lugansk y guardar el silencio ante tal situación mientras es consciente de que que viola los acuerdos de minx suscritos para poner fin al conflicto en donbass y entiende qué tragedia puede ocurrir de esta manera la comunidad de países occidentales hace la vista gorda ante la catástrofe humanitaria en donbass asegura la portavoz del ministerio de exteriores ruso maría zaharova en sus palabras cuando se trata de los civiles que huyen de ucrania a rusia la retórica occidental evita las comparaciones que si hacen en otros conflictos en su opinión aquellos que continúe ignorando la difícil situación de las personas en donbass se convertirán en cómplices de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el gobierno de kiev el presidente de ucrania volodymyr selensky provoca el inicio de una gran guerra es poco probable que selensky se haya decidido a dar pasos que pudieran llevar a una guerra en el centro de europa sin apoyo extranjero aseguró viacheslav bolodín si estalla la guerra será europa el escenario de la acción militar me gustaría preguntar a los diputados europeos pregunten a sus electores quieren la guerra y la segunda pregunta que hacen ustedes para evitarlo indicó bolodín al analizar la situación en el sureste de ucrania lavrou señaló la falta de progreso en el arreglo del conflicto intra ucraniano debido a la obstinada falta de voluntad por parte de las autoridades de kiev para cumplir plenamente con los requisitos de los acuerdos de minx incluido el diálogo directo con representantes de donetsk y lugansk y la inclusión en la constitución del estatus especial de donbass como parte de ucrania sergey lavrou en una conversación telefónica con su homólogo francés jean-yves lea enfatizó que kiev con la complicidad de parís y berlín que son participantes del formato normandía se niega demostrativamente a cumplir con sus obligaciones previstas por el paquete de medidas de minx subrayó la cancillería rusa según el ministro de exterior el ruso occidente desata la histeria para encubrir el sabotaje por parte de ucrania de los acuerdos de minx que sientan las bases para una solución política del conflicto armado interno en donbass el último conflicto a gran escala que se llevó a cabo en suelo europeo fue la segunda guerra mundial si estalla un nuevo conflicto por la falta de voluntad de kiev este se llevaría a cabo en los patios de los votantes europeos rusia y occidente con ucrania en el centro país que está involucrado en una crisis en donbass viven una escalada de tensiones disparadas después de que varias fuentes publican sobre imaginarios planes rusos para invadir el territorio ucraniano no obstante moscú ha rechazado una y otra vez tales alegaciones el doctor en ciencias políticas mariano seafardini considera que toda la campaña mediática occidental en realidad ha sido una situación patética hasta ahora vamos a ver cómo es el desenlace porque la desesperación particularmente de eeuu manipulando a la otan pueda dar una patada de ahogado en cualquier momento tal desesperación de la casa blanca puede convertir a europa en un escenario bélico de proporciones inimaginables un escenario muy alejado de washington en donde rusos y europeos ponen los muertos y la casa blanca las armas para seafardini está claro que todo el mundo sabe que a rusia no le conviene para nada generar una situación bélica en su frontera con un país limítrofe sencillamente porque no necesita esa guerra al indicar que la invasión a ucrania no le da ninguna ganancia este 19 de febrero los líderes de las repúblicas de donetsk y lugansk denis pushilin y leonid pasechnik decretaron la movilización general el 18 de febrero los líderes de las regiones anunciaron la evacuación de niños mujeres y adultos mayores a rusia ante una inminente ofensiva del ejército ucraniano la vocera de la diplomacia rusa subraya que en donbass también existe población civil personas mayores mujeres y niños y que ellos también requieren ayuda y apoyo reales no imaginarios los acuerdos de min suscritos en septiembre del 2014 y en febrero del 2015 con la mediación de alemania francia y rusia sentaron las bases para una solución política al conflicto pero no han derivado hasta ahora en el cese de hostilidades que hasta la fecha han dejado más de 14 mil muertos según las estimaciones de la onu en tal sentido el canciller ruso señaló la necesidad de que todos los países cumplan deliberadamente con los compromisos aprobados al más alto nivel en la organización para la seguridad y la cooperación en europa y en el marco de las relaciones entre rusia y la otan para garantizar la seguridad igualitaria e indivisible basada en un equilibrio de intereses de las partes la zona se está llenando de dispositivos militares pero con una diferencia rusia está moviendo sus fuerzas dentro de su territorio realizando maniobras mientras que la alianza atlántica liderada por eeuu se acerca cada vez más a las fronteras rusas señaló lavrov por su parte el portavoz del kremlin dimitri peskov dijo que la situación en el donbass limítrofe con rusia se ha tornado muy peligrosa asimismo recalcó siempre está al acecho el riesgo de pasar de la calumnia a las consecuencias que causarían un nuevo estallido de guerra en las inmediaciones de nuestras fronteras no obstante rusia no aceptará reclamos y quejas sobre la forma en que mueve las fuerzas militares en su territorio debido a que esto es el derecho soberano de moscú y no tiene la intención de discutirlo con nadie dejó claro el vocero en alusión a la información de que el país euroasiático supuestamente continúa enviando sus tropas a su territorio que linda con ucrania refiriéndose a las acusaciones de eeuu contra rusia sobre los planes del país euroasiático para invadir a su país vecino puso de relieve que es una provocación inventada para desinformar a la comunidad internacional volodymyr selensky no debe caer en la presión del bloque occidental liderado por la casa blanca que empuja al presidente ucraniano a resolver de manera militar el conflicto interno en la región de donbass dando pie al inicio de una guerra que azotará la totalidad del suelo europeo es de replantear las nuevas líneas rojas en europa en base a acuerdos vinculantes que no puedan ser ignorados o borrados por los años de esta manera es posible que europa pueda evitar una guerra que se pueda llevar a cabo en su propio suelo soy el jota juan jose del castillo director del canal prensa alternativa si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande suscríbete a nuestro canal si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un vídeo activa la campanita si quieres apoyar a nuestro canal económicamente puedes hacerlo a través de paypal el enlace está en la descripción del vídeo al nombre del equipo de prensa alternativa me despido con esta expresión en el quechua milenario tupananchis cam cuya traducción es hasta volvernos encontrar